Música Señor, no estoy conforme con mi suerte Mi cobradura, ley que has decretado Pues no hay otra razón, bastante fuerte Para que me hagas hecho desgracia Música Música Te he pedido justicia Te he pedido Que no frajes, mi dolor, cárcel de estrella Ni no has querido vivir, no lo has podido Revocar tu sentencia y mi condena Revocar tu sentencia y mi condena Música Y así nada te dejo Música No me pierdas Sino un calor Inmensamente triste Y ya saldaré Mis puertas cuando pueda Devolverte la vida que me diste Devolverte la vida que me diste Música 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 Música